Las Islas de la Providencia y Santa Catalina, declaradas Reserva de la Biósfera por la Unesco, son el único destino en el Caribe colombiano que apuesta por el turismo nativo al conservar las raíces de la comunidad raizal. Los raizales son una comunidad que tiene su propia lengua y cultura, desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Conservar la esencia de la etnia es el objetivo de la comunidad, las autoridades y los operadores turísticos, mismos que están convencidos que con su mar imponente, las montañas, los arrecifes, las historias de los corsarios, los fantasmas y toda la cultura raizal, pueden garantizar una gran estancia en el territorio insular. El 80% de nuestra oferta de hospedaje está en base al turismo comunitario, donde el turista puede llegar y convivir con el raizal, convivir con la persona de aquí, conocer su cultura, vivir el día a día con ellos, saber cómo preparan su almuerzo, saber cómo se visten. El promedio anual de turistas que llega a Providencia y Santa Catalina es de 30 mil, 46% son visitantes de diferentes partes del mundo. Estamos abiertos y dispuestos a recibir todo aquel viajero y turista que venga en plan de introspectarse en la cultura, con la cultura raizal, que conviva con nosotros, que aprecie los recursos naturales que ofrecemos. Somos un destino único y así lo queremos conservar, porque perfectamente estaría ya convertida Providencia en otra isla de lujo del Caribe. Pero nuestro afán y nuestra gran apuesta es a seguir manteniéndolo así, tal cual está en este estado, para ir seleccionando el turismo que llegue a la isla. Gente que aprecie los recursos naturales, que quieran disfrutar de otro tipo de lujo de destinos. El lujo que ofrecemos nosotros son los recursos naturales que tenemos acá para ofrecerles a ellos. Por otra parte, el archipiélago en su conjunto fue declarado en el 2000 por la UNESCO como reserva de la biosfera, gracias a los atributos culturales, naturales e históricos. La costa oriental presenta un extenso arrecife de barrera de unos 32 kilómetros, que es el tercero más extenso después de Australia y Belice. Es una belleza natural que se puede apreciar desde la cima de Cayo Cangrejo. Los turistas, después de tres o cinco días de disfrutar la naturaleza, el mar, los arrecifes, la música, la gastronomía, pueden terminar su estadía en un spa al lado de una playa de arena fina, con rituales y terapias con esencias nativas. Con información e imágenes de Edmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.